La cadena de restaurantes Madison inauguró su local número 3, ubicado en la planta baja del Hotel Hilton Sabana y con su oferta de comida confort americana busca convertirse en el favorito de los clientes de la zona de sabana y alrededores. Sergio Solano, gerente de operaciones, comentó al respecto. Nos especializamos en comida americana como hamburguesas, costillas y alitas. Es una variedad de alimentos y salsas que nos basamos en ciertos alimentos e ingredientes meramente ticos como la guayaba, salsa barbacoa, salsa búfalo, mostaza miel y alitas súper, súper grandes. Los socios buscan que Madison sea un lugar familiar, cálido, con precios accesibles, donde los colaboradores reciban a los clientes con una sonrisa y los haga sentir como en su casa. Así lo expresó Esteban Jiménez, CEO y creador del concepto. Y se presentó la oportunidad de estos locales, unos amigos en común, son amigos de los dueños. Y al principio íbamos a hacer que hubo un mercadito, que íbamos a hacer, y al final dije, tienes que hacer un Sportback, porque está enfrente del Estado Nacional y podemos hacer un Sportback un poquito más moderno, que no sea tanto fútbol, que no sea tanto, que vamos a tener los mejores eventos de partidos, sí, si Dios lo permite, pero que también usted pueda venir con su esposa, que usted pueda venir con sus hijos, que pueda venir con su pareja y que sea un lugar amigable y decente para compartir. Madison tiene locales en Cariari, Lindora y Sabana.